Oh, diablo, 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 diablo Hola, ¿qué tal? Yo soy Nini Sims ¿Por qué? Soy de los Sims Nini, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer disfraces súper baratos de última hora por si no tienen pensado todavía que van a hacer en Halloween. Aquí les dejo estas increíbles ideas Si los hacen realmente serían la sensación porque son cosas de que es súper cool. Entonces, ¡comencemos! Empecemos. Con un pantalón claro, una blusa negra de cuello de tortuga, una riñonera y una cadena puedes armar algo súper chido. Instantáneamente te conviertes en la roca. En esa roca de hace muchos años Con algo tan sencillo como una hoja blanca y un marcador puedes lograr un disfraz súper fetch Completamos el disfraz con una sudadera azul, nuestro letrero y unos lentes oscuros Tu disfraz de Mean Girl es súper fetch Si lo tuyo no es pensar en un disfraz tan elaborado con una tela, una hoja impresa y unos seguros te vuelves automáticamente en una tela de Parisina Halloween es el momento perfecto para hacer tu caricatura favorita Con una playera que te quede como vestido y un listón blanco puedes hacer maravillas El punto es pegar o coser el listón por los lados de la playera Completamos nuestra playera con una gorra roja y unas arracadas doradas Ahora eres número 5 de los chicos del bar También puedes lograr algo increíble con un foamy amarillo y rosa Patrones de orejas, una banda para el cabello y tijeras Cortamos dos orejitas de cada color, las amarillas más grandes que las rosas Las pegamos juntas y luego hay que pegarlas directamente a la banda del cabello También cortamos como una ventana en una cartulina y escribimos nuestro texto Al final termina haciéndolo con cartón de huevo y con mejor letra Porque la cartulina se dobla y el cartón de huevo no Juntamos nuestro cartel con un suéter amarillo, nuestras orejitas y unos lentes y boom Eres un meme Y el más sencillo Con una cartulina verde y una regla y un triángulo de molde Haremos una pirámide 3D Si no, simplemente puedes buscar algún molde en internet Al principio lo hice de 4 lados pero lo cambié a que fuera de 3 Pegamos ambas pirámides juntas y con una banda para el cabello Y un popote o algo transparente Que en mi caso usé la tapa de mi descocedor Pegamos de la siguiente manera Y listo, te convertiste en un sims Mi disfraz era tan cool que mi perro lo vio y dijo Yo lo quiero usar Entonces él lo usó y ahora él es un lomito sims Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy No olviden suscribirse y activar la campanita Para que Youtube les avise cada que yo suba un video Y comentenme que disfraz fue su favorito O cual podrían intentar o cual fue muchísimo más fácil Y ahora por eso traigo este look de trenzas negras Ay, me encanta Me siento con nada, con Navidad Nos vemos en el próximo video Adiós Lomitos sims